Último minuto en NTN 24. Mucha atención, el presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció hace unos minutos su decisión de disolver temporalmente el Congreso e instaurar un gobierno de emergencia excepcional y convocar en el más breve plazo elecciones congresales para elaborar una nueva constitución a tres horas de que tuviera que presentarse al Parlamento para defenderse en el marco de la tercera moción de vacancia en su contra. El mandatario emitió un mensaje a la nación en el que leyó el oficio con su disposición. Castillo además anunció un toque de queda que regirá a partir de las 10 de la noche. Los legisladores que se encontraban en la Comisión de Fiscalización expresaron, por supuesto, su rechazo a la medida y lo declararon inconstitucional. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Intenso golpe a las democracias, se gobierna entonces por decreto. Esta noticia se conoce horas antes de que el Congreso de Perú debatiera la tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. La oposición en el Parlamento argumenta una presunta incapacidad moral permanente del mandatario peruano para ejercer el cargo. Se esperaba, Enrique, que esta misma tarde el Pleno votara su destitución. El jefe de Estado peruano cuenta con seis investigaciones en su contra por presunta corrupción en la Fiscalía y ha tenido que nombrar cinco gabinetes en tan solo un año y cinco meses de gobierno. Es decir, que esta decisión se da en el momento en el que se hace la investigación y estaban a pocas horas de votar una vacancia al presidente Pedro Castillo. Y a través de un oficio, el actual comandante general del Ejército peruano Walter Córdoba pidió su cese del cargo al ministro de Defensa Emilio Bobbio por motivos, dice, estrictamente personales. Según indicaba en el texto de esa carta, varios medios de comunicación referencian que el comandante general habría salido presionado para renunciar. Tanto el ministro Bobbio como el comandante general se reunieron hoy entre las siete y media y siete y cuarenta de la mañana muy temprano en el Palacio de Gobierno. Según la hora de registro de la carta, la renuncia fue presentada justo una hora después, Enrique. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!